Este sistema puede variar la compresión de un motor mientras está en marcha. Analicemos su funcionamiento. La compresión de un motor está directamente relacionada con el rendimiento y potencia que puede entregar. Si la aumentamos, el motor será mejor, aunque el combustible a utilizar debe ser de mayor calidad. Sin embargo, los motores con turbo tienen menos compresión que un motor aspirado porque cuando el turbo inyecta aire, el cilindro se llena más y al haber más aire, la compresión real del motor se eleva. Adicionalmente, cuando un motor con turbo está funcionando con poca carga, como cuando circula a baja velocidad o simplemente está al ralentí en un semáforo, el turbo no funciona y el motor se ve perjudicado por la baja compresión. Esto hace que los motores turbo consuman más combustible ante estas situaciones, que en la vida diaria se da el 90% del tiempo de conducción. Ahora, si pudiéramos variar la relación de compresión según la carga que está realizando el motor, los problemas desaparecerían. La biela BCR se encuentra actualmente en etapa de prueba en un BMW 240i, el cual se encuentra dando vueltas por la calle, pero ¿cómo arrancó este sistema? En el año 2013, el profesor doctor ingeniero Karsten Wittek se hizo cargo del laboratorio de máquinas de pistón de la Universidad Hochschule Heilbronn ubicado en Alemania. Wittek sabía que así como en el pasado se inventó el encendido con avance o los árboles de leva variables, ahora había llegado el turno de la compresión variable. Así que se puso a trabajar y con su equipo y socios desarrollaron un sistema de bielas variables en altura. Esta biela BCR puede girar el agujero del perno de manera excéntrica y así subir o bajar el pistón, aumentando o disminuyendo la compresión. Analicemos al detalle cómo funciona. Primero tenemos un cigüeñal que parece normal, pero en realidad se encuentra modificado con un canal de aceite adicional. Los canales originales se encargan de la lubricación de cojinetes como siempre, mientras que el canal adicional solo se presuriza según requerimiento de la computadora. Este aceite pasará al sombrero de la biela por el canal verde y moverá una válvula azul. Cuando se presuriza, empuja a la válvula y cuando no, el resorte la empuja para atrás. De esta forma se envía aceite por el canal deseado. Luego tenemos la biela, que como puede verse, tiene dos cilindros internos. En el agujero del perno tenemos esta parte móvil con un agujero excéntrico. Esta parte fue bautizada como épsilon. Cuando épsilon gira, el agujero fuera de centro se mueve de arriba a abajo o viceversa. Épsilon está sujeto a dos pistones que corren por los cilindros antes mencionados de la biela. Cuando un pistón se presuriza con aceite que viene del cigoñal, el agujero sube y eleva el pistón. Épsilon debe mantenerse con buena presión de aceite para mantener el pistón de arriba. De lo contrario, con el movimiento normal del motor que sube y baja constantemente, el agujero se giraría solo y el pistón bajaría, sobre todo cuando ocurre el tiempo de expansión. El otro pistón hace exactamente lo mismo pero al revés. Se encarga de mantener al pistón abajo y debe ser fuerte cuando el pistón llega al punto muerto superior, ya que en este momento se frena por completo y luego comienza a bajar, una fuerza tremenda que ocurre particularmente a altas revoluciones. En el primer paso del proyecto, el canal adicional de aceite no existía y se usaba un brazo móvil conectado a la biela para transportar el aceite. Este mecanismo se llama barimot. Obviamente agregaba más partes móviles y peso, pero era provisorio hasta que se inventó el sistema de cigoñal con doble canal de aceite. Debido al funcionamiento excéntrico del agujero portaperno y palanca que tiene el pistón que lo maneja, la fuerza requerida para mantener el pistón arriba es muy baja, ya que la fuerza se descarga por el agujero del perno hacia la biela. Con solo 3 bar de presión de aceite es suficiente para mantener el agujero rotante en la posición deseada, y 3 bar es la presión estándar de un motor de combustión funcionando a 3000 revoluciones. Como contra, cuando un motor está a 1000 revoluciones, la presión de aceite es de apenas 1 bar y ahí no sería suficiente para mantener el pistón arriba. Lo más probable es que se use una bomba de aceite eléctrica independiente, que siempre mantenga los 3 bar sin importar las revoluciones del motor. Otro modelo de biela BCR funciona de manera muy similar, pero ahora utiliza un engranaje en su interior. El engranaje es también actuado de la misma manera que antes y cuando el pistón es impulsado por aceite, la cremallera se mueve y gira el ojo del perno, bajando o subiendo el pistón. No obstante, este sistema no se utilizó y se mantuvo el primero. Pasando los años de investigación y desarrollo, en el 2016 se agregó al proyecto un BMW 240i F22 con caja manual. Este auto está equipado con un motor de 6 cilindros y 3.0 litros de motor, el cual genera 340 caballos de potencia y 500 Nm de torque. La compresión es de 11 a 1. Una verdadera bestia. Se le reemplazaron sus 6 bielas y en cuanto al cigüeñal, en lugar de perforar nuevos canales de aceite, se prefirió utilizar un actuador móvil ubicado en el cárter. En la parte inferior de la biela, la válvula interna tiene un perno sobresaliente que cuando pasa por el actuador, se mueve y la opera, dejando de ser necesario el canal de aceite del cigüeñal. Su bomba de aceite fue modificada para mantener siempre al menos 3 bar o 43 psi de presión y poder actuar el mecanismo. Su relación de compresión puede variar fácilmente entre 9,7 y 13 a 1. Pasó por pruebas en el dinamómetro y finalmente, para el año 2019, el 240i salió a la calle y comenzó a girar. La potencia puede aumentar al bajar la compresión de los 11 originales a 9,7 y permitir mayor presión de turbo. También permite operar con combustibles de menor calidad y a baja velocidad, que es el 90% del tiempo en el que funciona un motor cuando vamos al trabajo, se produjo un ahorro real del 5% en combustible. Esto es debido a que cuando el turbo no funciona, la compresión se eleva y aumenta el rendimiento del motor. Adicionalmente, un pequeño motor de 3 cilindros de un Ford Fiesta EcoBoost también fue modificado y se realizaron pruebas con el sistema hidráulico de bielas y cigüeñal modificado antes mencionado. Pasamos a las desventajas del motor. La biela es más compleja y tiene partes internas móviles que podrían trabarse. La biela es más débil que la original, tiene una forma compleja y partes huecas. La biela es más pesada, por lo que podría limitar el número máximo de revoluciones. El sistema de engranaje tiene una corredera que sale de la biela y por tema de espacio limita la forma del pistón. Se requiere una bomba de aceite modificada o eléctrica y al funcionar siempre a 3 bar, aumenta las pérdidas del motor al tener que trabajar más exigida. Por otro lado, tenemos ventajas que pueden justificar el nuevo sistema. En caso de falla en el sistema hidráulico de la biela, la computadora podría ajustar los parámetros de turbo y encendido, reduciendo levemente la potencia y evitar daños. El sistema de variación de altura desde el cárter es más sencillo de utilizar en vehículos existentes, mientras que el sistema con cigüeñal de doble vena de aceite es mejor para motores a fabricarse desde cero. Con la correcta aleación en el metal de la biela, sumado a un buen diseño asistido por computadora, puede obtenerse una biela liviana y fuerte, igualando las condiciones de resistencia anteriores, aunque un poco más costoso. Mejora la eficiencia y produce un ahorro de combustible del 5 al 8%. En pocas palabras, el sistema se paga solo con el tiempo. Modificar un motor e instalar este sistema no sería muy complejo, solo requeriría nuevas bielas, actuadores en el cárter para modificar la posición de la biela y una reprogramación de la computadora. Finalmente, para el año 2022 se iniciaron investigaciones para funcionar con hidrógeno y se espera tener el motor en marcha para mitad del 2024. Más información puede encontrarse en la web de la universidad. ¿Conocías este sistema de bielas? Deja en los comentarios tu opinión sobre si es viable o no. Tampoco te olvides de compartirlo con tus amigos y apreta el botón de me gusta. Mi instagram es redman22-bajo y nos vemos en el próximo video.